Pero más yo quiero, no vale la pena, no soy, es amor de mi corazón. Si siempre yo le veo corazón, tú eres el mando. No vale la pena, date cuenta de su amor, de mi corazón, tú eres el mando, es una miseria, subimos de azúcar, un día enamorado. No vale la pena.